El triple crimen ocurrió en el Cantón Manta. Las víctimas se encontraban libando en el patio de una casa en la parroquia Tarqui, cuando de forma violenta llegaron sus verdugos en una motocicleta. Uno de ellos ingresó por un callejón de aproximadamente 15 metros, saca el arma y la detona a quemarropa, dando fin con la vida de Lor Zambrano Daniela, Vicente Demetrio Anchundia y Mero Montalbán Cristian. Una moto con dos ocupantes ingresan de manera intempestiva a este bien inmueble. Es así que detona el normal parecer 9 milímetros y acaba con la vida de estas tres personas, repito, dos de género masculino y uno femenino. Los disparos alertaron a los habitantes del lugar, quienes llamaron a dar aviso sobre lo ocurrido. La policía llegó y acordonó la escena del crimen para que el personal de criminalística y dinaset realicen las primeras investigaciones. Con 11 indicios balísticos en la escena del delito. Se presume que es un homicidio intencional según lo que se encontró con criminalística en la escena. El fiscal Paco Delgado ordenó el levantamiento de los cadáveres y también señaló que hasta una casa de salud fue trasladada otra víctima. Hay otra persona que está herida, está siendo atendida en el hospital. Esperemos a ver primero por su salud y segundo por tomar contacto con él para realizar las primeras investigaciones. En Manaví, desde enero del 2020 hasta la fecha, se han registrado 100 muertes violentas. El aumento de los asesinatos en las últimas semanas en el distrito Manta, que también comprende los cantones de Montecristi y Jaramillo, la cifra ha llegado a 34 muertos, algo que empieza a preocupar a la policía. Tenemos 34 eventos violentos, pero aquí de los 34 tenemos 23 muertes violentas que se dan al interior de un domicilio en espacio privado y 11 muertes son en espacio público. Es lo que nos preocupa, justamente los eventos que se están dando al interior de los domicilios. Muchas veces son por amenazas, son personas que están ya, son muertes ya selectivas, pero a pesar de todo la policía nacional viene trabajando con el fin de dar con los causantes de estas guardias. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.